Pablo, ¿cuántos años está cumpliendo? 90 ¿Cómo lo está pasando? Muy bien ¿Aca entre amigos? Entre amigos, conocidos ¿Ya comieron? ¿Ya almorzaron? Sí, bastante bien ¿Y comieron pastel? Pastel de carne Y una torta por allá Y ahora la torta ¿Cómo se siente? Bien, siento bien Un privilegio llegar a esa edad, ¿no? En buenas condiciones Sí Me siento bien ¿Desde acá, desde Villa General Belgrano ¿Has vivido acá su vida? Sí, vivo acá en Villa Belgrano ¿Vine todos los días al hogar? Sí, todos los días acá Bueno, pasaba, falté Porque no podía venir Porque no había quien me traje Hoy no falto ¿Ah? Hoy no falto Hoy no, hoy no Hoy yo le dije que no había falta Un día especial, ¿no? Lo celebra de otra manera Sí, un día especial Quiero nunca feliz Quiero nunca feliz Quiero nunca más Hoy no quiero nunca feliz ¡Aplausos! ¡Ventañitos! 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 Gracias por ver el video.